Y yo estoy decidida a ese cambio. Tengo la fortaleza, la valentía y el carácter para hacerlo. Bien. Patricia, ¿cómo ve toda esta interna que hay dentro primero de su partido? Y la segunda pregunta es, ¿cómo ve a la Argentina hoy? Bueno, yo voy a la... apunto por el cambio que tiene algunas discusiones, pero que también las va corrigiendo, como recién salió un comunicado de la Unión Cívica Radical respecto a los dichos de Manes, así que la verdad es que estoy... creo que son discusiones dentro de una necesidad de mantener y de una decisión de mantener juntos a Juntos por el Cambio. Usted sabía que tiene una imagen muy buena, hay muchos que aceptan su propuesta, hay muchos que la ven con muy buenos ojos como precandidata a presidenta. Entonces creo que esto debe dar mucho alivio y entender que las propuestas por allí que usted lleva no están equivocadas. Bueno, sí, la verdad es que usted sabe que no hay que creerse mucho en las encuestas, pero yo siento el amor de la gente en la calle, en todos lados, en cada provincia. Siento que me alientan mucho a ser muy valiente porque hay muchas cosas que cambian en la Argentina, muchas cosas que están mal, y yo estoy decidida a ese cambio. Tengo la fortaleza, la valentía y el carácter para hacerlo. Buenos días, Patricia. Daniela, la saluda. Consultarle algo muy cortito, pero algo importantísimo para el país en general, sobre todo en la situación que se está viviendo en Buenos Aires por la toma de unas escuelas. Usted ha tenido un punto de vista muy particular, pero sobre todo quiero apuntar a un poco más amplio lo que es la educación en nuestro país y la urgencia que se está viviendo con respecto a esto. Nosotros la vamos a poner en total emergencia, necesitamos darle un vuelco enorme a la educación en la Argentina. Es fundamental que cada provincia mida la calidad que está dando educación, que tengamos parámetros nacionales comunes para ir avanzando, para que no queden los chicos educados sin los conocimientos básicos para defenderse en la vida. Voy a poner todo en educación, todo, absolutamente todo. Bien.